Buenas tardes a todos. Como personaje ficticio, la muerte aparece en los mitos de diferentes pueblos desde tiempos inmemorables. Ya he hablado sobre la imagen de la muerte en la mitología eslava. Hoy hablaremos sobre la imagen de la muerte en los pueblos escandinavos, sobre lo que ya he mencionado de pasada. Y aquellos que siguen los videos publicados en mi canal ya saben algo al respecto. Entonces, en la mitología escandinava, la diosa Hel gobierna el reino de los muertos, Helheim. ¿Quién es ella y de dónde viene? Preguntarán ustedes. Bueno, en resumen, la diosa Hel es la hija del famoso travieso Loki y de la gigante Angervada. Y fue el propio dios supremo Odín quien la envió a gobernar el inframundo escandinavo. El nombre de Hel proviene de la palabra germánica Antigua Helga, que siempre significa cubierta y no tiene nada que ver con las asociaciones que nos evoca la imagen cristiana del infierno, que se remonta al concepto antiguo hebreo de Genea. Sin embargo, hay una opinión de que el infierno cristiano fue tomado prestado precisamente del reino de los muertos escandinavos. Se explica por la similitud entre la palabra inglesa Hel y el nombre de la diosa Hel. Por lo tanto, Halloween proviene de aquí, como una fiesta de los muertos. No puedo juzgar lo acertado de esta afirmación, pero debido a esto, incluso Hel a veces se presenta erróneamente como un infierno. Es decir, como un infierno de fuego. No es difícil explicar este error teniendo en cuenta que en el Medio Oriente el calor se percibe como algo amenazante y potencialmente peligroso para la vida. Mientras que en el norte, la principal amenaza a la vida naturalmente se presenta como el frío. La Eda proporciona esta descripción de la diosa Hel. Ella es de enorme estatura y es más alta que la mayoría de los gigantes. Una mitad de ella es de color azul negro y la otra mortalmente pálida. Por lo tanto, a menudo se llama a la reina de Helgen, Hel azul blanca. Ella conoce los motivos más profundos y ocultos del comportamiento humano. Está en el fondo de su alma inconsciente, por lo que puede dar conciencia. Con la influencia de su energía helada de la muerte, todo lo superficial y superfluo se desvanece de inmediato. La persona se presenta tal y como es en realidad. Se da cuenta de sus verdaderos sentimientos, como cuando un cuerpo muerto se descompone y deja al descubierto el esqueleto. Hel puede aparecer en otras formas también, por ejemplo, como una hermosa mujer con piel blanca o azulada, cabello blanco y ojos azules. O bien, una mitad de su cara es femenina y la otra es un cráneo o carne medio podrida. Otra variante es que una mitad es blanca y la otra negra, y finalmente Hel puede aparecer en forma de anciana. Según las leyendas también se puede encontrar otra descripción. La mitad izquierda de su rostro era roja y la mitad derecha era de un azul oscuro. Su rostro y cuerpo son los de una mujer viva, pero sus muslos y piernas como los de un cadáver. Están cubiertos de manchas y se descomponen. Hel vive en Elvinder, el palacio ubicado en el centro de Helheim, uno de los más grandes y majestuosos salones en todos los mundos. Se cree que Elvinder es en parte lujoso y majestuoso, y en parte ruinas antiguas, oscuro y frío. Según los investigadores de los mitos germano-escandinavos, Hel es una interpretación tardía de la diosa del hogar y la casa, Olda. Olda protege el hogar y a las mujeres, el trabajo femenino y la maternidad. Sin embargo, Olda también tenía otra apariencia. Ella trae nieve y tormentas, lidera en la casa salvaje. En el folclor germano-escandinavo, Olda también era conocida como la señora de la ventisca. Se creía que se podía llegar al reino de Olda simplemente cayendo en un pozo. Por cierto, Holanda recibió su nombre en su honor. Una parte significativa del territorio de este país está por debajo del nivel del mar. Y en nuestros días, los Países Bajos se llaman así. Es decir, Tierras Bajas. Lo que nos devuelve a la imagen del mundo subterráneo. En cuanto a Helheim en sí mismo, en la Eda se describe como un lugar sombrío y melancólico. Pero aquellos que se encuentran allí no sufren ningún tormento. Literalmente, Helheim se traduce bastante simplemente como las posesiones de Hel. El reino de los muertos se encuentra en el Nilflain, el país de hielo y niebla. Y aunque parece ser su ubicación en la epopeya escandinava, se arraigó como un mundo separado, autónomo e independiente. En la Eda Menor se dice que Helheim está rodeado por el río Jol. Jol pertenece a los Elivagar, 12 corrientes de hielo que fluyen desde Eberhelmir en Nilfheim. Jol fluye a través del Hinungagab, el abismo del mundo, y entra en el mundo humano rodeando Helheim. Sobre Jol hay un delgado puente llamado Jaljarbru, custodiado por el perro infernal Garm, y la poderosa giganta guerrera Mudgut, o según otras fuentes, el gigante Vizbolgir. Es interesante que el puente no emite sonidos cuando los muertos lo cruzan, pero si lo atraviesa alguien vivo, el puente suena ensordecedoramente. Entre los pueblos del norte existía la tradición de poner zapatos resistentes a los muertos, que se llamaban zapatos de Hel. Se creía que el camino a Helheim era largo y difícil, y que el difunto podría desgastar sus pies hasta hacerlo sangrar, y estos mismos zapatos ayudaban a superar el largo camino. Además, a menudo se quemaba a la persona junto con el carro o el caballo. Se creía que estos objetos también llegarían con él a Helheim y facilitarían el camino del difunto. Las almas de los muertos llegan a Helheim, pero la gobernante Hel no los recibe a todos. Es más bien ella quien no tiene obsesión en recibir el alma de cada persona fallecida. Pero el orden establecido por Odín implica un resultado diferente. Las almas de los valientes guerreros caídos van al Valhalla, convirtiéndose en Einerjar. La mitad de los guerreros muertos son llevados por Freyja, quienes van a Volvagir. Y solo aquellos que mueren de vejez o enfermedad, así como aquellos que violan las leyes de los ancestros, van al mundo de Hel para siempre. Es importante destacar que esto no solo se aplica a los humanos, sino también a los dioses, vanes e incluso Jotuns. Los mitos védicos no implican la existencia de seres inmortales en todo el universo. Y el mundo de los muertos en la mitología nórdica es uno para todos. Ninguna criatura, ni siquiera un dios o una persona puede regresar del mundo de Hel. El único que estuvo en Helheim y regresó de allí es el hijo de Odín, el gran dios Hermod. Hermod fue a Helheim en busca de su hermano Val, quien fue asesinado por el ciego dios de la fatalidad, Or, con una flecha de acebo. Hermod pasó junto a la giganta Mudgood, diciéndole honestamente por qué estaba descendiendo a Hel. La giganta le permitió entrar allí. Además, en ese momento, Hermod tenía Slimner, el rápido corcel de Odín, así que las circunstancias de su estancia en Helheim se pueden considerar excepcionales. En la cultura podmoderna, Hel se puede encontrar en los cómics de Marvel, donde se la llama Hela. Aquí también es una diosa de la muerte y se opone a Thor. Hela en los cómics tiene una fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, agilidad y una larga vida útil. Cuando Hela lleva su capa, es mucho más fuerte que la mayoría de los miembros de su raza. Su gran fuerza le permitió tener una larga pelea cuerpo a cuerpo contra Thor mismo. Como todos los Asgardianos, ella tiene inmunidad a la magia. Hela posee enormes habilidades místicas que puede utilizar para llevar a cabo diversas acciones, por ejemplo, la creación de una proyección astral, ilimitada, mientras que las proyecciones conservan muchas de sus habilidades. Por ejemplo, emitir rayos letales de energía desde sus manos, que pueden matar, volar y crear ilusiones. Su habilidad más poderosa es la mano de la gloria, una técnica que utiliza energía mística para aumentar la fuerza de sus golpes, capaz de matar incluso a un asgardiano. Además, tanto en los cómics como en la mitología, Hela está directamente relacionada con la muerte de los dioses nórdicos, el Ragnarok. Pero esa es una historia completamente diferente. ¿Quieres escucharla? Apoya este video con un like y una reacción. Y eso es todo. Si te gustó la historia de la diosa Hela, mira las historias de otros dioses en la lista de reproducción, en los consejos y en el enlace de la descripción. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para ser el primero en enterarte de los nuevos videos. Gracias por tu atención y nos vemos en los nuevos videos.